Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Hoy seguimos también con las recetas de ramadán o las recetas para romper el ayuno. Recetas fáciles, ricas, variadas, también económicas. Empezamos con un postre. Vamos a preparar un descocho. Muy, muy rico, esponjoso y también con una crema fácil de hacer. Espero que os guste el vídeo y quedaros conmigo hasta el final. Aquí en el bol he puesto tres huevos. Añadimos un vaso menos cuarto de azúcar o 150 gramos y vamos a batir todo muy bien. Ahora, chicas, vamos a añadir un yogur natural y puedes poner también yogur de vainilla, yogur de limón, lo que tienes en casa. Añadimos también un vaso de aceite y la medida con el yogur vacío y un vaso de leche. Y volvemos a batir todo bien. Añadimos también una pizca de sal, un sobre de azúcar de vainilla y puedes sustituirlo por ralladura de onda. Añadimos un limón o ralladura de una naranja. Y ahora vamos a añadir harina poco a poco con 15 gramos de levadura química. Chicas, como veis, tenemos la masa lista. Ahora vamos a verterla en un molde que hemos untado con la mantequilla y también harina. Para la cantidad de harina que he puesto en el bizcocho, 280 gramos. Y luego metimos nuestro bizcocho en el horno precalentado a 180 grados, solo abajo durante 30 minutos. Y luego ponemos 10 minutos más de calor arriba y abajo. Y cuando chicas las sacamos del horno, como veis muy esponjoso, lo reservamos y pasamos para preparar la crema. Ahora, en una cacerola ponemos dos cucharadas de azúcar. También ponemos dos cucharadas de crema pastelera y dos vasos de leche. Mezclamos y ponemos dos cucharadas de azúcar y dos cucharadas de azúcar. Mezclamos y ponemos nuestra cacerola al fuego hasta que empiece a hervir y luego la vertemos encima del bizcocho. Chicas, una vez tenemos la crema lista, vamos a añadir una cuchara pequeña de mantequilla. Ahora, chicas, vamos a dejar nuestro bizcocho hasta que se enfríe un poquito. Luego la metemos en la nevera y la decoración es a vuestro gusto. Puedes poner fruta seca, fruta fresca, lo que quieras. O chocolate rayas de chocolate negro, lo que quieras. O de salsa de caramelo también. Para la segunda receta vamos a preparar tajín de carne de ternera con verduras. Aquí como veis tengo 800 gramos de carne de ternera y puedes poner la cantidad que queráis. Media cuchara pequeña de corcoma. Una cuarta cuchara pequeña de pimenta. Y una cuchara pequeña de corcoma. La sal al rostro. Y aquí también, chicas, tengo dos cebollas con dos dientes de ajo. Vamos a echar la cebolla. Y reservar un poquito. Luego, chicas, ponemos aceite, más o menos así, 50 mililitros de aceite de oliva. Y vamos a friar todo. Pero antes, vamos a poner un poquito de agua para que no se queme las especias. Chicas, como veis, tenemos la carne frita. Ahora vamos a añadir agua. Un poquito de perejil. Y cerramos la olla y dejamos nuestra carne hasta que se cocine. Aparte, en otra olla echamos la cebolla que hemos reservado. Cinco zanahorias medianas. Un poquito de guisánchez. Agua. Echamos también el aceite. Un poquito. Y las especias. Pimenta. Un pelín de cada cosa. Porcoma y jengibre. Tenemos también la sal. Y la sal se queda al gusto. Y un poquito también de perejil aquí. Y dejamos nuestras verduras hasta que se cocine a fuego medio o bajo. Chicas, para la tercera receta vamos a preparar a beber. La verdad, tengo la receta en mi canal. Pero voy a repetirla para la gente nueva. Espero que os guste. Aquí en el bol vamos a echar tres vasos de semolaje. Y podéis medir con cualquier vaso que tenéis en vuestra casa. Después ponemos una cuchara pequeña de azúcar. Una cuchara pequeña de levadura de panadero. Y una cuchara no está llena de sal. Mezclamos y luego añadimos tres vasos de agua templada. Tres vasos y medio. El tercer vaso. Y medio medio. Y ahora vamos a triturar todo bien. Ahora, chicas, añadimos una cuchara pequeña de levadura química. Ocho gramos. Y volvemos a bater todo bien. Chicas, ahora a vez terminamos de batir nuestro aboguer, vamos a cocinarlo. No hace falta de reposarlo. Cogemos una sartén. Yo voy a coger la pequeña. Vamos a poner un poquito de la masa. Y vamos a dejarla así a fuego medio-alto hasta que salgan las burbujas. Vamos a quitarlas. Y de la misma manera voy a seguir. Y puedes poner el tamaño que quieres de la sartén, pequeña o grande. Y para la última risita vamos a preparar un batido. Aquí tengo zumo de naranja. Vamos a añadir una manzana con su piel. Añadimos también un plátano y un poquito de remolacha cocida. Y el azúcar se queda al gusto de cada uno. Ahora, chicas, ponemos un poquito de aceitunas encima de las patatas. Y como veis, con el mismo caldo ponemos cuatro tajines diferentes. Chicas, chicos, hasta aquí nuestro video se ha acabado. Como veis, tenemos nuestra mesa del Eftar. Aquí tengo un tajín de carne con patatas fritas, también aceitunas, la sopa del Harira, el batido, la ensalada, aquí tengo ensalada, con repollo también, pepino, tomate y queso fetá. Y aquí tengo el bagreel, voy a acompañarlo con aceite de oliva o miel, lo que queréis. Y la tarta lo he decorado con poquita fruta. Espero que os guste el video de hoy. Darle a like, suscribiros al canal, es gratis. Cualquier duda, dejármela en los comentarios. Y hasta la próxima risita, insha'Allah. ¡Gracias!